No lo entiendes, no me busques No lo entiendes que no quiero salir Ni escuchar la vela Ya iniciamos la travesía Para ir a lo que es el Fanatic Y en esta vez no me acompaña el Han Pero me acompaña otro weón El Jan Y... Es su primera vez Cuéntame que ¿Qué preferías tener esta primera vez? Estoy nervioso Pero... pero va a ser genial Que lichizo Hace mucho tiempo no tomaba micro Y algo más de mi Me dieron un bolito Y llegamos ¿Qué se nos está haciendo habitual? Nos encontramos con la Nacha ¿Qué tal? ¿Todo somos Tor? Todos somos Tor Todos somos Tor Comenzando las revisiones Nuestro árbitro es que se va para el 4 Andrés No, pero insisto, todos los chilenos somos Tor Oye Bienvenido a la Tome Esponja Por Esponja El Esponja Esponja Hola, este es un nuevo día y nos vinimos con el guayo Deadpool y el Jan arrancándonos del Fanatic un ratito y nos vinimos hasta, ¿cómo se llama esta caleta? Venga, verga, caleta verga y nos han bajado una neblina bacán, ahí hay un humedal, estos están pegados a sus celulares, vamos a ir a comer una empanada de marisco y vamos a ir a una playa que está escondida detrás de ese cerro, esperemos que sea verdad. ¡Ah! ¡Tenle al agua! ¡Holi! ¡Holi! ¡Saluda pues! ¡Holi! ¡Holi! Seguimos paseando, nos metimos en un cerro donde hay un bosque pero demasiado lindo de pinos y hay una cantidad de pajaritos allá de perrocarlitos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y ahora, llegamos a la peregrinaetas de familia. ¡Que es que no tu niña! ¡Que es que no te vieses, no te vieses! ¡No eres un mega-man! ¿Cómo creen con quién estoy? ¿Quién soy? ¿Quién soy amigos? Díganme quién soy. Ahí la dejamos nomás amigos. ¿Están listos chicos? Se van los chiquillos de nerd. Nos quedamos sin batería. Nos faltan como 4 horas para irnos a Santiago y aquí estamos. Echando electricidad. ¡Gracias!